que existe este software y que lo podemos implementar en nuestras actividades diarias y que nos pueden retorgar beneficios muy grandes. Bueno, a lo mejor los estudiantes o mamas de casa o empresarios o a lo mejor alguien que está hablando de la escuela, pues muchas veces te detienes porque a lo mejor quieres realizar garantías y no tienes que tener la licencia en su software, no sé, esto es la idea de que exista, no es que es una persona, es que se aplica al libro, es desarrollado por alguien que le da la posibilidad de garantizarlo. La mejor forma de verlo es que no somos productos, somos proyectos, proyectos comunitarios los cuales al licenciarlos te damos los permisos de que tú puedas replicarlo, distribuyendo y mejorarlo. Es un acceso completamente abierto en el cual las empresas como las personas que dominan este software pueden a su vez otorgar servicios sobre él.